En Nicaragua se está llevando a cabo diversas obras de construcción carretero, lo que ha venido a generar empleos de manera directa e indirecta en los lugares donde se lleva a cabo. Entre las obras se destaca un nuevo proyecto en Sasa, Bilguena, que hay nueve empresas que están en un proceso de licitación, entre otras, señaló Julio García, del sector de la construcción. El trabajo, la mano de obra está ocupada, los trabajadores están empleados, tenemos nuevos proyectos que se avecinan para el año que viene, que están en licitación, como el proyecto Sasa-Puerto Cabeza, son 58 kilómetros. Ahí, pues, otra inversión en concreto hidráulico, ahí están participando empresas extranjeras y nacionales de diferentes países. Entonces, eso indica que este año vamos a crecer aún más, pues, en el sentido de la construcción. Tenemos empleo en Ocotal, en el Hospital de Ocotal se está haciendo las últimas obras, como son los muros perimetrales, y un reforzamiento que se está haciendo en el hospital, más la carretera costanera, que tiene mucho empleo ahí, para esa zona de la costa, y tenemos la pista San Juan Pablo II, que están las primeras etapas, que ya está de lleno, y lo que viene, pues, tenemos inversiones privadas, como en el kilómetro 9 de carretera Masaya, y lo que se avecina, pues, tenemos lo que anunciaron en Ciudad Sandino, un centro comercial muy grande. Agregó que es importante que haya una revisión de los salarios del sector. El sector construcción siempre espera de que en esta negociación de salario, nuestro gobierno tome en cuenta el salario de los oficiales, que ha estado estancado por muchos años, y esperamos de que en la mesa de salario mínimo, ahí se discuta el salario de la construcción en general, oficiales y ayudantes. Por lo mismo, también le pedimos a nuestros diputados y a la gente de la EGI que se revise el IR de los trabajadores, porque está golpeando mucho la economía del obrero, y nosotros consideramos que hay que hacer una revisión, el que gana más, que pague más. Noticias 12, Darlen Tellez.